Gracias, Vero, querida. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero de policiales, Sergio Silva, para que nos actualice lo que está pasando en la provincia. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, mediodía para vos, para todo el equipo. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de lo que ha pasado, algo muy curioso anoche. Esto que, lamentablemente, viene siendo frecuente. Yo no sé por qué, cuáles son las causas, pero un grupo de motocueros, un grupo de cadetes, anoche enfurecidos, quisieron tomar venganza contra un presunto delincuente en la puerta de una comisaría, nada menos que la comisaría seccional primera, como ustedes ven allí en las imágenes, un joven de 17 años que había sido aprendido en el marco de un supuesto asalto y que termina siendo reducido primero por la policía, intenta llevarlo a la comisaría y ahí se produce este incidente que ustedes ven. Hablan de hasta 100 personas que estuvieron, se congregaron ahí en la puerta de la comisaría, dispuestos a todo, por suerte, bueno, lograron salvarlo a este presunto asaltante, lo metieron en el interior, pero llama mucho la atención, la reacción, no es la primera vez, insisto, de los cadetes, más allá de que se trate de una firma conocida, digo, esto es algo que viene repitiéndose, es más, no solamente con los cadetes que trabajan en este delivery o en esta firma, sino que también es un ejercicio, un comportamiento que se viene repitiendo y se multiplica lamentablemente entre quienes están trabajando de esta manera. Así que, bueno, un llamado de advertencia, esto que no pasó a mayores, por suerte, este hombre, bueno, quedó aprehendido, por supuesto, en el marco del hecho que se le imputa, todavía no tenemos, por lo menos no sabemos si se tomó algún tipo de medida o si abrió algún tipo de causa con respecto a la reacción violenta de estos motoqueros, Ramiro. Muy bien, sí, la verdad que fue, se difundió rápidamente, ¿no?, las imágenes que recién vos decías. Sí, exactamente, que nos llegaban anoche a través de las redes sociales y te digo que hay veces que los propios motoqueros son quienes difunden estas imágenes. Bueno, muy rápidamente te digo, Ramiro, que anoche se concretó un allanamiento en el penal de Villurquiza en el marco de la investigación de un homicidio registrado el último sábado. José Sebastián Ocaranza fue apuñalado en el interior del penal. Ya está identificada la persona que está vinculada con este hecho. Por cierto, estaba privado de su libertad, condenado o cumpliendo una condena por homicidio. Así que sería el segundo homicidio que este hombre, apodado el negro de 24 años, va a ser acusado allí anoche. En estos allanamientos se realizó, se secuestró elementos importantes. Y me voy al último hecho, que quiero comentarte muy rápidamente, este homicidio registrado en el Colmenar, también el último sábado, porque en la noticia última, hace muy pocos minutos, se acaba de entregar la persona vinculada con este homicidio en el Colmenar, un hombre de 31 años, que fue apuñalado, insisto, mientras había robado un bolso que contenía drogas. Esto forma parte, aparentemente, de un presunto ajuste de cuentas y la reacción de una persona que persiguió al hombre que había robado este bolso. Bueno, ya se acaba de entregar, digo, esa persona imputada por este homicidio. Ramiro. Muy bien, Sergio, muchas gracias por el repaso en los temas policiales. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande. Muchas gracias. Antes de ir con vos, Ceci, le mando un beso enorme, que nos están viendo a mis dos sobrines, a Sofía Elena Carpio Rearte y a Facundo Carpio Rearte. Les mando un beso enorme. Seguimos con vos.